El objetivo de romper la recha negativa de casi tres meses sin vencer a domicilio ha saltado el Real Zaragoza al césped del Martínez Valero. La presencia de Ander Herrera en la banda izquierda ha sido la novedad en el once titular. Primeros 25 minutos, anodinos, sin ritmo. A ambos equipos les ha costado centrarse en el partido. La primera ocasión clara de peligro por parte del Real Zaragoza ha llegado tras este centro de Songó. Everton en primera instancia lanza fuera el esférico. López Vallejo ha despejado de puños este lanzamiento de falta, pero en el minuto 42 ha llegado el gol ilicitano. Saúl controla con el pecho y al borde del área tiro cruzado por la derecha del guardameta zaragocista. Con el 1-0 se ha llegado al descanso. Con Lío en el área del Real Zaragoza ha comenzado la segunda mitad y sin reacción zaragocista mientras que el Elche iba acumulando ocasiones. No ha tardado en llegar el segundo gol. Ni Pavón ni López Vallejo han frenado a Santos que ha conseguido el 2-0. Mal partido del Real Zaragoza, derrota por dos goles a cero que dejan al Real Zaragoza fuera de la zona de ascenso. Ganó el mejor. Yo creo que es muy simple. Ganó el que más intensidad puso, el que más criterio puso, el que más ocasiones generó, el que menos errores cometió. Ganó el mejor. Estuvimos más o menos al nivel de algunos partidos fuera de casa. Muy pobre. Ganó el mejor. Ganó el mejor.